Infecto contagiosas, lo que es polio, lo que es tétanos, hepatitis, sarampión y varicela. Meningitis y rubiola. Vamos a ver todo lo que podamos ver hablando de enfermedades infecto contagiosas. Ok. Entonces, les comentaba que yo empecé a grabar, entonces arrancamos con lo que viene siendo polio. Perfecto. ¿Sí visualizan la pantalla donde dice poliomelitis? Sí. Sí, maestro. Perfecto. Gracias, Romario. ¿Qué es poliomelitis? Poliomelitis es una enfermedad que nos va a dar muchísimas secuelas caracterizadas principalmente por un deterioro prácticamente para toda la vida de estos niños que es prevenible por vacunas y esas vacunas vienen en nuestra cartilla de vacunación y se dan en las semanas de vacunación algunos refuerzos. La poliomelitis también es conocida como la enfermedad de lo que viene siendo ese tipo de malformaciones o alteraciones estructurales a nivel de lo que vienen siendo las articulaciones de las extremidades. Es una enfermedad altamente contagiosa, se le conoce también como polio y es causada por un virus que va a afectar principalmente el sistema nervioso. Afortunadamente, en los años 80, aquí en Culiacán, se colocó un cartel o un mural donde se festejaba México y Culiacán como viene siendo una localidad sin polio. Sin embargo, nosotros nos toca ver algunos pacientes con algunas secuelas y más ahorita del 2000 para acá, donde nos topamos con algunas familias donde la principal, la mamá, dice que va en contra de las vacunas porque tienen algunas teorías medias macabras, para no decirlo de alguna otra manera, y no vacunan a sus niños. Sin embargo, pues nosotros en la historia, sobre todo, nosotros debemos de fomentar lo que tiene que ver la vacunación completa en estos pacientes porque ese tipo de lesiones o ese tipo de alteraciones, pues obviamente no van a permitir un desarrollo normal o una vejez exitosa para esos pacientes. Entonces, simplemente vean la imagen en lo que tiene que ver la columna vertebral de este paciente o las extremidades, pues sus actividades de manera cotidiana no las va a poder realizar de manera adecuada sin un apoyo, ¿no? De lo que viene siendo ácido y por lo tanto van a sobrevivir a lo que viene siendo el ácido clorhídrico. Sin embargo, también van a resistir lo que viene siendo el estar en situaciones donde hay alcohol o formalina. La única forma de destruirse es el estar en contacto con cloro y por pausterización. Existen diferentes categorías o diferentes virus que causan la poliovirus. Uno de ellos es el tipo Brungilde, que es el tipo 1, Lassin 2 y León 3, que en este caso las del Brungilde son las más comunes nosotros aquí en México. Sin embargo, la vacunación nos va a cubrir este poder antigénico que tenemos nosotros en cuestión de poder evitar que nuestros pacientes tengan el cuadro clínico y la sintomatología permanente. El tipo 1 se debe el nombre a un mono donde fue aislado por primera vez en este caso este virus. En el tipo 2, en la ciudad de Lassin, Michigan, entonces fue aislado lo que viene siendo en un paciente que tenía poliovulvar, que fue un caso fatal. Y el tipo 3 o león fue identificado en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en un niño que se llama León o que se llamaba León. En este caso hubo una gran epidemia en Estados Unidos y por lo tanto son tres tipos inmunológicamente distintos que van a provocar. Y nosotros, repito, tenemos que estar vacunados, por lo menos en este caso, contra cada uno de estos tipos. Por lo tanto, uno en teoría puede enfermarse hasta tres veces de polio. Hablando de los casos clínicos o la representación clínica o la fisiopatología, vamos a decir nosotros que tenemos cuatro tipos clínicos. O sea, hay tres tipos de virus, de poliovirus que nos pueden causar la enfermedad. Sin embargo, tenemos nosotros lo que viene siendo cuatro manifestaciones clínicas o cuatro representaciones clínicas. Una de ellas es asintomática hasta el 95%, la mayoría de los pacientes les va muy bien, pero tenemos casos de mujeres embarazadas que presentan polios abortivas. En este caso es un porcentaje mucho mayor, mucho menor, perdón, el que las personas puedan presentar síntomas. Sin embargo, pues obviamente eso no es lo que buscamos nosotros. Hay una polio que, la que nos va a dar clínicamente esas manifestaciones, hablando de las alteraciones estructurales a nivel del sistema musculoesquelético, esa polio que se transmite a través de la afectación del sistema nervioso y se conoce como forma paralítica. Esta vamos a tener un porcentaje muy bajo de un 1%, sin embargo, los pacientes van a quedarse con alteraciones de por vida, llámese irritación meningia y parálisis flácida. Y pues también tenemos otra presentación clínica que es la meningitis aséptica, al igual que la forma paralítica son en menor cantidad de los casos, pero pues nosotros no queremos que pase esto con nuestros pacientes. Los pacientes van a tener fiebre, cefalea, irritación meningia, debilidad muscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para saber qué tipo de forma clínica tiene nuestro paciente? A través del análisis del líquido cefalorraquidio, donde determinamos el número de glóbulos rojos y glóbulos blancos, y de igual manera cultivamos el virus, que lo podemos obtener a través de un exofaringio al tomar nosotros una muestra. El examen físico nos va a dar a nosotros, cuando hacemos el diagnóstico en estos pacientes, que algo no está bien, sobre todo al probar los reflejos musculares, que estos van a ser anormales. El paciente tiene una rigidez del cuello, rigidez muscular de la espalda, la dificultad para doblar o flexionar las extremidades, y de igual manera alteraciones directamente sobre el tallo cerebral que van a afectar los músculos respiratorios. Entonces, si nosotros tenemos una afectación a nivel del sistema nervioso central, la unión de esas neuronas, tanto motoras como neuronas inferiores, van a hacer que nuestro paciente presente de manera muy, muy importante lo que viene siendo la parálisis flácida, y en este caso esta anormalidad musculoesquelética. La forma de transmitirse es a través del agua, a través de las heces que están contaminadas con este virus, que el paciente cuando lo tiene va a estarlo excretando durante muchas semanas. Entonces, hay que cuidar muchísimo esta vía de transmisión, que pudiera representarnos a nosotros un cuadro respiratorio de este, y en nuestro paciente, pues, si va a la guardería, pues va a tener mucho más la oportunidad de propagar esta enfermedad. La forma de prevenirla, les decía ahorita, que es a través de lo que viene siendo la vacunación. Nosotros vamos a contener en la vacuna la presencia de los tres serotipos de poliovirus, y por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a erradicar o tratar de erradicar esta enfermedad. Cuando yo estaba en medicina, me tocó una compañera que tenía poliovirus, desde ya la presentación en las lesiones musculoesqueléticas, y pues imagínense, si yo quiero hacer una actividad profesional como quirúrgica, ustedes como enfermeras quirúrgicas, pues no van a poder hacer eso. Entonces, la única forma es a través de la vacunación SABIN. Nuestros pacientes las administramos a través de gotitas, se dan a los seis meses y a los cuatro años en los pacientes que solamente han recibido dos dosis, y en la vacuna pentavalente, pues ahí viene lo que viene siendo para nuestros pacientes. El tratamiento, ya que el paciente tiene el diagnóstico de poliovirus, solamente sería lo que serían las medidas de sostén o terapéuticas, las intervenciones de enfermería, pero un paciente que se hace el diagnóstico, no podemos hacer otra cosa más que cuidar en esas medidas, sobre todo en las personas que tienen una forma paralítica no grave, buscamos cómo alinear esas extremidades y dar rehabilitación a ese paciente. Mientras que el paciente tenga fiebre, va a haber un riesgo muy importante a lo que tiene que ver la afectación de los músculos respiratorios, como tiene que ver en este caso el diafragma y los intercostales, y si se trata de una poliomielitis vulvar, es importante nosotros trasladar a ese paciente a un entorno de terapia intensiva. Las complicaciones, entonces, es esto lo que nosotros debemos de evitar, y lo hacemos a través de la vacunación. La pérdida de la sensibilidad, la pérdida de la forma va a ser irreversible, y la parálisis de miembros inferiores, pues es impactante. Las intervenciones de enfermería, entonces, radican en orientar a la mamá de manera preventiva a que todos los niños tengan su esquema de vacunación completo, y ya que el paciente tiene polovirus, pues en este caso el ambiente tiene que ser adecuado, menor cantidad de ruido, la temperatura, el paciente tiene que ordenarse de una forma muy efectiva, y nosotros sabemos que eso es tremendamente complicado, sobre todo porque compartimos las áreas de estos pacientes. Y repito, es una enfermedad altamente contagiosa, entonces hay que cuidarnos nosotros también, sobre todo si no tenemos esquema de vacunación completo. ¿Alguna pregunta con poliovirus?